El Congreso le mostró los dientes al gobierno y le frenó, con ausentismo, varios proyectos claves. Además de la falta de coro en algunas comisiones del Senado y la Cámara, desde la Alianza Verde le pidieron al presidente Gustavo Petro que recomponga la fracturada coalición de gobierno. El Congreso de la República en pleno no le está caminando a los intereses del gobierno, así quedó claro este martes después de que en algunas comisiones los legisladores elevaron jugos de protesta y se ausentaron, lo que terminó afectando el trámite de proyectos claves para la Casa de Nariño. En paralelo a esas protestas surgieron voces de la bancada de gobierno, como la del Senador Ariel Ávila y la representante Caterin Miranda de la Alianza Verde, quienes plantearon que es necesario que el gobierno recomponga su relación con el Congreso para superar estos contratiempos. Se debe hacer un esfuerzo para restablecer las relaciones. Cualquier golpe a la institucionalidad de las ramas daña al país y lo desestabiliza. Presidente Gustavo Petro, congresistas y altas cortes necesitamos que al país le vaya bien, y está en nuestras manos recuperar la armonía, expuso Miranda. Regulación del cannabis se aplazó por falta de quórum. Una de las iniciativas que se frenó fue el proyecto de acto legislativo con el que se busca regularizar el cannabis de uso adulto en el país. La votación del proyecto estaba prevista para la mañana de este martes en la Comisión Primera del Senado, pero por falta de quórum tuvo que ser aplazado. Esa comisión tenía previsto votar una proposición de archivo y, de no prosperar esa propuesta para archivarlo, se esperaba que el proyecto de acto legislativo, que está en séptimo debate, fuera votado. Pero debido al ausentismo que se realizó, ninguna de las dos votaciones pudo realizarse. La protesta surgió después de que varios progresistas, entre ellos el senador Carlos Fernando Montoya de Cambio Radical, le expresaron su preocupación al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por la falta de garantías de seguridad y aseguraron que este no quiso escuchar a la oposición. El ministro, de manera inoportuna, simplemente resuelve señalar que los miembros de Cambio Radical forman parte de la oposición y que con nosotros nada tiene que conversar. Me parece una declaración por lo menos desafortunada, dijo el senador David Luna, también de Cambio Radical. Tras elevar su voto de protesta, Luna aseguró que no regresará a las sesiones de la Comisión Primera, hasta que Velasco se disculpe. Entre tanto, los promotores de la regularización del cannabis de uso adulto, aseguraron que la votación quedó aplazada para el miércoles. La reforma laboral también se frenó debido al autentismo. Una de las reformas más claves para la Casa de Nariño también se vio afectada por la friccionada relación de algunas bancadas con el oficialismo. Se trata de la reforma laboral, cuya discusión estaba prevista para iniciar este martes en la Comisión Séptima de la Cámara, pero no lo logró. Sobre las 10.56 de la mañana, el presidente de esa comisión, el representante, Admitit Kaff, del Pacto Histórico, confirmó que había foro para deliberar sobre el proyecto. Pero no para decidir sobre el mismo, por lo que a las 11.30 de la mañana decidió levantar la sesión. Los ausentes en la sesión fueron los representantes de los partidos Conservador, Cambio Radical y El Centro Democrático. Por otra parte, el único del partido de la U que asistió fue el representante Víctor Manuel Salcedo, quien luego se retiró cuestionando a sus colegas del Pacto Histórico. Salcedo protestó porque los representantes, Alfredo Mondragón y María Fernanda Carrascal del Pacto, le lanzaron duras críticas al expresidente Álvaro Uribe y al ex vicepresidente Germán Valgas Lleras, pese a que los partidos de ambos se ausentaron de la sesión, por lo que prefirió retirarse. No hay optimismo para el avance de la ley de sometimiento. El senador Ariel Avila de la Alianza Verde traicó este martes en el Senado la ponencia de la ley de sometimiento para negociar con bandas criminales y grupos delincuenciales, pero no se mostró optimista con el trámite de la iniciativa. Avila, quien es ponente del proyecto, le pidió al gobierno que se encargue de recomponer la coalición oficialista, después del anuncio del presidente Petro sobre su ruptura y señaló que de no hacerlo, habría incertidumbre frente al avance de iniciativas como la ley de sometimiento. Por lo pronto, no hay señales de que la relación entre el gobierno y sectores del Congreso mejore, ya que el jefe de Estado insistió en que el Capitore cumplió acuerdos con el Pacto Histórico, ya que no se ha coordinado para elegir al reemplazo de Roy Barreras en la presidencia del Senado.